Soy fisioterapeuta y también soy empresaria, porque la vorágine de trabajo nos ha llegado que nuestra clínica inicial fuera creciendo cada vez más, por lo tanto fuera necesario hacerme con un gran equipo de trabajo de fisioterapeutas, traumatólogos, enfermeros, psicólogos y a día de hoy es la clave de nuestro éxito, encontrar compañeros de trabajo que tengan la misma vocación que tú, que sigan tu línea de trabajo y que trabajamos todas a una por el bien de nuestros pacientes. Actualmente tenemos dos clínicas en las palmas de Gran Canaria, ACRO de medicina, fisioterapia y readaptación y SACRON de readaptación del sistema nervioso autónomo. SACRON, readaptación del sistema nervioso autónomo, nació de la idea de dar un servicio diferente a nuestros pacientes. Actualmente trabajamos con NESA, con cuatro dispositivos y nuestra psicóloga, pudiendo dar cabida a pacientes con estrés, ansiedad, problemas de insomnio, trastornos del sueño que de otra forma no podíamos tratar. En SACRON formamos un equipo multidisciplinar con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Sobre todo trabajo aquí con población con trastorno de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta. Muchas veces los trastornos de ansiedad y depresión tienen correlaciones con alteraciones en el sistema nervioso autónomo y para ello la NESA ayuda bastante a mejorar la sintomatología. Estamos teniendo mucho éxito porque es una forma de personalización total de tratamientos hacia nuestros pacientes. Tras más de 20 años trabajando como fisioterapeuta, NESA para mí ha sido una revolución porque puedo tratar a pacientes que antes no podía tratar y a los que ya tenía puedo darles mejor calidad de vida. De esta forma NESA me ha ayudado en mi quehacer diario como fisioterapeuta y también como empresaria. Actualmente llevamos dos años con NESA. Empezamos en 2020 y empezamos con una sola máquina en junio de 2020. Poquito a poco fuimos implementándola en nuestra clínica en ACRO y fuimos viendo que teníamos muy buenos resultados. Entonces fue cuando decidimos tener una segunda NESA en ese mismo año en 2020 y en 2021 adquirimos otras dos más porque nos dimos cuenta que había un nuevo abanico de pacientes que podíamos tratar que de otra forma no teníamos. Aparte la rentabilidad que nos da NESA de poder tratar con varios dispositivos a varios pacientes en una misma hora no la podemos alcanzar con otra técnica dentro del mundo de la fisioterapia o de la sanidad. El sueño es fundamental. Un tercio de nuestra vida deberíamos pasarlo durmiendo y mucha parte de la población no duerme bien y no es consciente de ello y de la importancia que tiene para su recuperación. Con respecto al estrés pues tanto de lo mismo. Muchas veces son factores de hábitos y otras son factores propios de nuestro organismo que no nos dejan tener una vida normal. Por eso combinamos la terapia NESA con la terapia con nuestra psicóloga. Creo que la clave del éxito de Sacron teniendo cuatro dispositivos de NESA ha sido la ardua constancia que hemos tenido intentando desarrollar un modelo de negocio, un modelo único y un modelo de tratamiento único. Hemos invertido muchísimas horas en desarrollar cuál sería la forma más óptima de atender al paciente, de programarle su tratamiento y poder hacer que el tratamiento sea efectivo para él y efectivo para nosotros. Con estos cuatro dispositivos nos hemos dado cuenta que un mismo fisioterapeuta o un mismo personal sanitario puede atender a varios pacientes en una misma hora. Por lo tanto es más rentable que tener solo un dispositivo. La verdad es que poder ayudar a pacientes que de otra forma no tenía cabida ayudarlos me hace feliz, me hace sentirme realizada como fisioterapeuta y como persona, porque al final los sanitarios la mayoría de nosotros lo somos por vocación y por vocación a querer ayudar a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida y eso nos hace mejores personas también. Gracias por ver el video.